Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Games Room Chicos, estoy aquí para deciros que el vídeo que vais a ver es un fragmento de uno de los streams que hago en Twitch De verdad, le estoy dando muchísima caña a ese canal y os recomiendo fervientemente que le deis a follow En la descripción tenéis el enlace, así no os perderéis ninguno de mis directos, que prácticamente estoy haciendo streams a diario Y otra cosita más, estaría muy bien que le diéseis al botón de suscribirse y activaseis la campana de notificaciones con la opción de todas De esa manera, YouTube os avisará siempre que yo suba un vídeo nuevo Y nada más, es solamente eso que quiero decir, así que, dentro vídeo Vale, ahora sí, vamos a probar a Black Knight No, tenemos que ir a por Black Knight, que creo que ahora es cuando usa el coche Bueno, el tanque ese Esto se está poniendo muy peligroso, no puedo perderle, os recompensaré como queráis, hacedlo, por favor ¿Por qué iba a ayudar a ese miserable lunático a conseguir poder y a gatuzar a la maga? ¿Por qué os importa tanto? ¿La maga? ¿Estás de broma? ¿Estáis tratando de elevar el precio? Bueno, este es otro tema, no se me puede comprar ningún precio Ah, ya, y ahora dejaba de salir Mona porque te pensabas que... Porque la otra se pensaba que a quien quería era a la maga y no a Mona Y se iba, y Mona no te aparecía durante un tiempo Vaya, que bicho ha picado Pero pues os ponemos la cámara aquí Y habéis perseguido mi mefanda de hechicera Probadme a cero Vale, a ver, vamos a ponernos La normal La mecha normal Y vale Con este no sé yo si Si será buena idea Bueno, esta no hagan estar feliz un poquito Pero no, me gusta Pero no, 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 no no No, no, no Aunque le he quitado bastante Aunque le he quitado bastante También le he quitado bastante ¿Qué coño? ¿Qué quieres dar? Esto es todo huevo Toma ya, va, 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 hecho, 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 esto está hechísimo ya, vean, ¿cuánto golpes? Bien, otro, vamos, le queda uno, Toma ya, Toma ya, mamadlo, Black Knight, mamadlo, si va a bailo sobre su cadáver, efectivamente, vale, ¿y ahora cuando se acaba el coche? No, no, pues entonces tiene que ser el último, ahora es cuando ya no está mona, oh, mona, ¿dónde ha ido? Oh, mona, bien, Percy en cubierta, uh, uh, el tonto este de los, bueno, la dije, buena fortuna, amigo, voy a ser pequeñitos de vida, ¿dónde está este tonto? Vale, vamos a por la siguiente fase, vamos a por Pinker Knight, hola, Sel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué tal. Que si no la hubiera dado gordísimo, jodísima Bueno, Ander, nos vemos, tío. Gracias por pasarte, como siempre. Gracias. 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 Alá. Arreglado, chaval. Más fácil aún que con Sovel Knight, Stinker Knight, eh. O sea, más fácil aún. Impresionante. Pa, 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 pa. OLE. A lo mejor, creo que saltas menos. Pero... Pero aunque saltes menos, del hecho de que creo que es más manejable. además creo que, además de que va más rápido, creo que es como, me da la sensación de que es más manejable el espindas, incluso que el flotado, ¿sabes? ¿desde cuándo Tinker Knight es difícil? no, no, Tinker Knight no es nada difícil de hecho no es difícil, con Sovel Knight no es difícil en absoluto, y con, me encanta como vuelve, pero con este es que, me ha resultado más fácil aún que con Sovel Knight, vale, tengo un montonazo de dinero, así que puedo no, mira, ahí hay un, ahí hay un jefecillo, voy a matar al jefecillo oh, el alquimista, estoy a vuestras azales, he llegado bien lejos vale, que si, que no me aguanto esto ya me explota, me, me tira los, los botes ay, perro ah ay perro A la fuerte A mamarla Hostia, tú Con sobre me da Con sobre me da pelillas Joder, me ha dado 2000 de oro Con sobre me da dinerillo Putre Vale, pues A comprar con este Vale, tengo para las dos Pues creo que ya hemos comprado todas las cosas A ver, lo pienso ¿Nos queda algo por comprar? No, no Porque este no tiene mejoras Nada por el estilo Pero suelte yo más y tardaste más Puede ser Hombre, este lo he hecho de puta madre No, no 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 ¡Gracias!